Vamos a iniciar esta sección específica sobre personas con discapacidad y su necesidad también de ser vacunadas con este gráfico, este gráfico que ustedes pueden encontrar en la Política Nacional de Vacunación. Este gráfico es una combinación entre lo que conocemos como la pirámide poblacional, son las barras rojas, población mexicana, y las barras doradas, que son la cantidad o la proporción de personas que fallecieron dentro de cada grupo de edad. Por eso, la recomendación del Grupo Técnico Asesor de Vacunas de que en las etapas 2 y 3, después de la vacunación de personal de salud, se ejecutara el vacunar a este 20% de la población para disminuir el 80% de las potenciales de funciones por COVID-19. Aquí en blanco están aún las poblaciones, un poco borradito aquí abajo, aún las poblaciones que no, de acuerdo a nuestra política nacional y las vacunas que tenemos en nuestro país, no podrían ser sujetas a vacunación, que son las personas de menos de 16 años. La siguiente, por favor. En este aspecto, entonces, después de haber vacunado a las personas de más de 50 años o de 50 años y más, y haber empezado con las de 40 y 49, en la etapa 4 de nuestra estrategia de vacunación, entonces se pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de hacer un análisis específico de las personas con discapacidad. Estas personas con discapacidad son aquellas que presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial, que a lo largo de interactuar con su entorno encuentran barreras, barreras que impiden su participación efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones de las personas que no vivimos con una discapacidad. Pueden ser discapacidades auditivas, motrices, visuales, intelectuales, psicosociales, etc. Hay diversas formas de discapacidad que afectan a múltiples personas en nuestro país. Y tenemos también un gráfico con datos del INEGI, del Censo de Población y Vivienda 2020. 20 millones de personas en nuestro país pudieran tener una discapacidad o algún tipo de limitación. 20 millones en total, de los cuales en este grupo de edad, de 15 a 39 años, habría un universo máximo de 4.4 millones de personas. Para estas personas tendríamos que hacer un análisis específico para saber qué tipos de discapacidades son con las que viven. Y entonces tenemos que hacer ajustes para eliminar barreras en materia de vacunación contra COVID para incluir variables específicas sobre las limitaciones en el sistema mivacunasalud.gov.mx. ¿Para qué? Para poder abrir la posibilidad de que personas de 16 a 39 años de edad que vivan con una discapacidad, lo registren en el sistema y podamos planear ya con mayor seguridad la cantidad de vacunas que se requieren en estas poblaciones que en general aún no se contemplan en la estrategia de vacunación y que se estarán contemplando por la importancia que tiene el vivir con una discapacidad que les eleva el riesgo de enfermar o morir por la COVID-19. Esto también nos ayuda a la situación epidemiológica que estamos viviendo con un descenso importante en la curva epidémica, una actividad viral que se reduce en los últimos meses y por lo tanto estamos en posibilidades de ejecutar también diferentes estrategias dentro de la misma política nacional, como lo es la vacunación en sitios en donde esté más activa la epidemia, como lo ha comentado el doctor Hugo López-Gatell Ramírez. Entonces tenemos que adecuar el sistema para que cuando una persona diga, así como pusimos, soy una mujer embarazada de más de 18 años y quiero vacunarme, entonces también estará una posibilidad de que las personas de 16 años o más que no estén registradas y vivan con una discapacidad puedan registrar específicamente su condición para poder hacer una planeación correcta. ¿Qué otros ajustes? Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es cómo en los centros de vacunación que ya están en la actualidad funcionando, se escogieron espacios de una sola planta. Si eran espacios de más de una planta, la instalación del centro de vacunación es en planta baja, que hubiera espacios accesibles para las personas usuarias de sillas de ruedas, que hubiera personal de apoyo para personas con limitación en la movilidad. Esto ya está en los centros de vacunación. El sistema, la persona titular del Sistema Nacional DIF, nuestra querida amiga Rocío García, es la líder operativa del paga de redundancia del operativo Correcaminos y se ha dado a la tarea de tener estas características de accesibilidad de los centros de vacunación. ¿Qué ajustes tenemos en progreso? Que las personas ahora que atenderán a otras personas con discapacidad de 16 a 39 años, tengan en su poder la posibilidad de tener acceso a esta red virtual de apoyo para interpretación de lengua de señas mexicanas. En caso de que una persona sorda llegue a solicitar su vacunación y requiera de la interpretación, hay una red virtual que puede dar el servicio de videoconferencia con una simple llamada a través de WhatsApp, por ejemplo. Información sencilla con pictogramas y braille es lo que tenemos también que otorgar y capacitación a las brigadas Correcaminos. ¿Qué tipo de capacitación? Pues algo que tenemos que estar reforzando. Las personas servidoras de la Nación son personas que tienen múltiples capacidades, que han estado en contacto con muchas personas que viven con discapacidad a través de los programas de bienestar de la Secretaría del mismo nombre, pero tenemos que hacer énfasis para que sepan todas y todos qué hacer frente a personas con discapacidad, la empatía que debemos de tener como personas que vivimos sin discapacidades hacia las personas que viven con una discapacidad, hacer ajustes razonables a nuestro actuar, a nuestro entender y a nuestro trabajar para poderles atender a las personas que viven con discapacidad y que se tengan las mismas condiciones de igualdad entre una persona que vive con discapacidad y una persona que no vive con una discapacidad. Por ejemplo, el aseguramiento de la comunicación efectiva con las personas, estar conscientes de que a múltiples personas que viven con algunas discapacidades hay que hablarles tranquilamente, con palabras sencillas, frases cortas, porque hay muchas, muchas personas con discapacidad que pueden tener ansiedad, nerviosismo, etcétera. Y tenemos que tener esta empatía como personas, como sociedad, para poder darles la atención que se merecen y que estén lo más tranquilas posibles ante una atención, una atención a su salud a través de la vacunación. Como comentaba el doctor López-Gatell, este es un trabajo que hemos hecho en conjunto con la sociedad civil organizada, encabezada por la Asociación Civil Escorza y CJ, que a través de su persona directora general, la licenciada Teresa Escorza Chávez, se me ha apoyado en tener a todas estas asociaciones de la sociedad civil, como yo también, de nuestra querida amiga Cata de Artigues, también que es sumamente activa en podernos apoyar para poder dar la mejor atención a las personas con discapacidad, la Asociación Educativa Cultural y Recreativa para Sordos en Morelos, Kibitka, que también es otra sociedad, asociación civil, construyendo paredes de amor y fortaleza, esclerosis múltiple, apapache por autismo, intérpretes en formación, la Fundación K7, que es también algo de lo que de repente no estamos tan acostumbrados, pero muchas personas en nuestro país utilizan perros guía, perros para sus tratamientos, para poder ir, andar en nuestras calles, en nuestra sociedad. Familias y retos extraordinarios, la verdad es que múltiples organizaciones de la sociedad civil que se han reunido para poder dar el apoyo que necesitamos para hacer estos ajustes, estos ajustes razonables para la atención de personas con discapacidad. Pasos, pasos que damos como Secretaría de Salud para poder también llevar a las personas servicios de salud incluyentes e inclusivos. Múltiples opciones de comunicación, vacuna covid.gov.mx para los aspectos de la vacunación contra la covid-19, coronavirus.gov.mx para los aspectos, para las personas que quieran seguir conociendo lo que significa el coronavirus y la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. También el correo electrónico buzón.covid.gov.mx y también el chatbot, el asistente virtual automatizado denominado el doctor Armando Vacuno, en el que si ustedes ahorita en su televisor, en su pantalla, le toman una foto a ese código QR, los llevará a la aplicación para poderse comunicar con este asistente virtual automatizado y que puedan hacer preguntas de acuerdo a los menús que tenemos predefinidos y si estas respuestas que ustedes obtienen a través de este asistente virtual automático no se solventan, pues tenemos las otras opciones de comunicación. Esta información que consideramos muy relevante para las personas que viven con discapacidad, la hemos estado comentando indirectamente y habíamos anunciado que esta misma semana tendríamos esta información específica. Entonces, aquí está. Lo que queremos decir es este es el proceso, todavía no estamos anunciando la apertura del registro de vacunación porque faltan unos detalles todavía que estamos afinando precisamente con el apoyo de estas organizaciones civiles. Entonces, en cuanto lo tengamos listo, haremos el anuncio oficial de que entraremos en eso. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte a mi canal, darle like a este video y compartirlo para que llegue a más personas. También, sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Balbasa Academic y en Facebook como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. También, comparte este video para que llegue a más personas. Y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. ¡Gracias!